¿Qué cuento vamos a contar el día de hoy? Hoy día vamos a contar el nuevo traje del emperador. ¿Lo conocen? ¡No! ¿Cómo, cómo? ¿Qué no? ¿Cómo no lo van a conocer? A ver, música, por favor. Ahora lo van a conocer. Había una vez, en un reino muy, muy lejano, un rey muy vanidoso. Este rey lo que quería era que le confeccionaran un nuevo traje. ¡Música, música! El rey decidió que quería que le confeccionaran un traje muy hermoso. Ah, sí, muy hermoso. Y el pequeño sastre, cansado de tanta vanidad, decidió... Agilidad, 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 fuerza, quiero esa velocidad, quiero verlo. Ganadores, ganadores, como siempre, como siempre. ¿Qué decidió? Sí, ¿qué decidió, Julia? ¿Decidió? Julia, ¿qué decidió? Se cansa, ustedes no se cansan, así digo. Julia, ¿no me ibas a ayudar a confeccionar un traje muy mágico, sastre? Ah, sí, el sastre decidió jugarle una broma al rey malvado y le hizo un traje hermoso y mágico. Y, Julia, ¿no me ibas a hacer un traje con hilos mágicos que ibas a traer de muy, muy, muy lejos? ¿Cierto, Julia? Eh... Julia, ¿no le ibas a hacer un traje al rey con hilos mágicos traídos de muy, muy lejos? Sí. ¿Ah? Mágico, de magia. Magia para todos. Bueno, niños, han hecho un gran entrenamiento el día de hoy. Unos más que otros. Estoy muy contento, realmente, y estamos a nada, pero a nada ya del torneo. Así que es muy importante que sigan entrenando como hoy, como lo hicieron hoy, creyendo en ustedes mismos, dándolo todo, ¿sí? Ahora les vengo a hablar de otra cosa. Hay que elegir el nombre del equipo, como ya les mencioné. Y es muy importante, porque este nombre nos va a caracterizar. No va a dar la fuerza tanto adentro de la cancha como afuera, ¿ok?